de la ciudad de México. Por ello, siempre procuramos invitar a quienes manejan, desarrollan y tienen en la cabeza y tienen en su decisión ciertos temas de gran trascendencia para el país. El tema de los derechos humanos no podemos olvidarlo porque está en cada uno de los segmentos de la vida propia, sobre todo en las regiones que se han visto muy afectadas, pero hay una cosa muy particular y hemos encontrado que el gobierno ha generado una serie de inquietudes a propósito de cómo generar una cierta intención de aporte y de apoyo de los grandes empresarios, de los medianos empresarios, de los pequeños empresarios sobre el tema de los derechos humanos. De eso y el tema de los niños que ahora son también capitalizados por las organizaciones al margen de la ley y del tema de los, infortunadamente, quienes han sufrido el tema de la violencia, líderes sociales también han caído por estos temas. Así que, quiero invitar y de verdad nos complace mucho saludar a quien ha sido además parte de esta casa, ni más faltaba, a la alta consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, aunque la parte internacional es ahora lo miraremos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Consejera, muchas gracias por acompañarnos. Julio, buenas noches, un saludo para todos los televidentes. Bienvenida y esta es su casa y siempre ha sido su casa, ¿no? Gracias, Julio. Así es. Bueno, hay una cosa que llamó la atención. Conocimos que hay un plan que incluso lanzará el gobierno la próxima semana en cabeza del señor presidente, de usted como alta consejera, relacionado con las empresas para vincularlas al tema de los derechos humanos. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente ahora la pandemia nos demostró la importancia de las empresas en la economía global, indiscutiblemente. En Colombia, por ejemplo, cerca de cuatro millones de personas perdieron empleo y eso ha hecho que repensemos cómo debe ser esa relación entre las empresas y la gente en general. Se ha elaborado un plan de acción de empresas y derechos humanos que busca efectivamente que haya respeto por los derechos humanos. ¿Qué significa eso? No solamente es la relación laboral de las empresas con sus trabajadores, sino el impacto que tiene la comunidad. Y básicamente se centra en dos principios, solidaridad y resiliencia. El gobierno del presidente Iván Duque se ha preocupado muchísimo por apoyar, por ejemplo, a la clase trabajadora con los subsidios para mantener las nóminas, cómo se adelanta la prima también, cómo se garantiza dar créditos para que se puedan pagar las nóminas y obviamente apoyando a las empresas porque son un motor de la economía. Las empresas tienen un deber con los trabajadores y con la comunidad en general y eso es lo que busca el plan. Debo preguntarle porque en estos temas, y lo hemos conversado aquí en la mesa con algunos sectores, incluso empresariales, acerca de la recuperación económica que tanto se ha venido trabajando por cuenta del gobierno. ¿Esto hace parte de esa recuperación económica? Claro que sí, el presidente Iván Duque desde julio lanzó un plan de reactivación económica, justamente Compromiso por Colombia, que va encaminado a que haya movilidad económica, a que se generen más fuentes de empleo. De hecho, el DAN en este cierre del mes de noviembre dio una buena noticia y es que se recuperaron cerca de dos millones de empleos. Pero adicionalmente a ese plan empresarial hay que ponerle piel y hay que pensar nuevamente que todas las empresas de todos los sectores, sin importar su tamaño, pueden generar una cadena de respeto a los derechos humanos que implica los proveedores, los clientes y, como digo, que vaya más allá de la relación de empleado-trabajador, empleador-trabajador, sino que piense qué impacto tiene la actividad empresarial sobre la comunidad. Usted mencionó un par de expresiones, entre otras, la resiliencia, que se ha vuelto una expresión bastante ajustada a la situación en Colombia. ¿Cómo elaborar todo ese plan para que los empresarios le jueguen también a que con sus distintos subalternos haya resiliencia y haya una buena relación también y haya derechos humanos? El plan de empresas de Colombia y derechos humanos tiene dos ejes. Primero, la solidaridad, que es un llamado de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que busca justamente que haya solidaridad entre toda la gente, entre todas las personas naturales, jurídicas, para que podamos irrigar la recuperación de la, en este caso, pues de la nación colombiana, pero en general una recuperación global. La resiliencia, que es un llamado del presidente Duque para que dejemos atrás esos momentos difíciles y podamos entre todos salir adelante. Y obviamente un motor indiscutible en la economía es el tejido empresarial y por eso llamamos a los trabajadores también para que entiendan el esfuerzo que hacen los empresarios y entre todos reconstruyamos nuestra nación. Este casi que es un plan de todos ponen. Todos ponen. Es que además los derechos humanos que están consagrados en la Carta de Naciones Unidas, que son 30, el número 29 es un llamado. Los derechos humanos deben ser respetados por todas las personas. Tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás. Si logramos entender ese propósito y saber que los derechos humanos que están señalados y que tienen que ver con que todos somos libres e iguales, el derecho a la vida, pero no solamente a eso, porque lo ha dicho la Corte Constitucional, el derecho a una vida digna. Entonces tenemos cuáles son las condiciones de vida digna. Salud, educación, trabajo, seguridad social. ¿Eso implicaría incluso un salario mínimo, como se está discutiendo, que tuviera ciertas condiciones también para que la gente tenga un buen nivel de vida? Bueno, Colombia tiene un salario mínimo. Un salario mínimo que también hace parte de la formalización que se requiere. Realmente la economía colombiana, y más que la economía, la gente en Colombia necesita tener estabilidad en sus ingresos. Cierto. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra nación colombiana es la inequidad. Inequidad que sale de la falta de ingresos para la mayoría de la gente. Estabilidad en los ingresos. Muchas familias viven del rebusque, viven de la informalidad, no tienen garantizada la seguridad social, no tienen garantías, por ejemplo, de acceder a un crédito de vivienda. Entonces también en la medida en que en el tejido empresarial se busque la formalización a todo nivel en la economía, vamos a ganar el respeto a los derechos humanos. Alta consejera, ¿qué sectores les preocupan a ustedes más, como algunos en los que haya especial atención de parte del gobierno y que hay un gran nivel de decir aquí hay que hacer un trabajo de insistencia con ese sector empresarial? Bueno, el presidente Duque lo ha dicho en el compromiso por Colombia, la necesidad de promover aquellos sectores que tienen generación de mano de obra. Se sabe claramente todo el sector de la construcción, por ejemplo. Pero es que aquí hay que rescatar el tejido empresarial a todo nivel. No solamente las grandes empresas, sino también las pequeñas empresas que generan uno, dos puestos de trabajo, tres puestos de trabajo. Debe ser en condiciones dignas y también ese sentido de solidaridad debe promoverse aún desde la más pequeña empresa. Hay actividades empresariales que tienen un impacto negativo, por ejemplo, en el tema ambiental. Y en eso hay que reconocer que las empresas que respetan los derechos humanos deben reconocer ese impacto negativo, buscar planes para que se puedan mitigar y en los casos que se genere una afectación, pues hay que reparar. Alta consejera, ¿cómo van a controlar ustedes que se cumple de alguna forma un aspecto casi que de normatividad planteado por el gobierno? Porque digamos en el escenario de ustedes es muy bueno, pero hay algunos que dirán que sí y otros dirán que sí, pero no lo ejecutan. Entonces, ¿cómo hacer para que eso realmente tenga un control de parte de ustedes? A ver, esto es un programa de una política pública que busca generar conciencia, básicamente generar conciencia. Los sectores empresariales, en la medida en que tengan intronizado el tema del respeto a los derechos humanos, pues no hay que obligarlos a nada. Simplemente generan a través de la solidaridad de sus programas de responsabilidad social que puedan llegar a aquellas comunidades que más los necesitan, o como digo, ese sello de respeto a los derechos humanos que buscan que sus proveedores, sus clientes también hagan parte de esta cadena de respeto a los derechos humanos. La obligación en últimas, la ley está escrita, pero también depende de la conciencia y cuando nosotros como colombianos, colombianas, podamos entender la necesidad de ese respeto, vamos a conseguir efectivamente que cambie la conducta en general de todas las personas. Le quiero preguntar por un hecho muy simpático, porque Colombia es una... Usted fue ministra del Interior y usted conoce muy bien que nuestro país está con grandes sectores, sobre todo en el campo, donde hay comunidades indígenas, personas afro, todo. ¿Eso incluye ahí también ese nivel de responsabilidad de derechos humanos de respetar esa comunidad, respetar ese trabajador afro, ese nivel de inclusión? Claro, y es que indiscutiblemente que hay comunidades vulnerables o hay sectores de la población que son vulnerables. Por ejemplo, cualquier empresa pequeña puede decir, yo soy inclusiva, que es una parte de respeto a los derechos humanos, razón por la cual contrato mujeres para promover a la mujer. Una de las poblaciones más afectadas con el tema del desempleo han sido las mujeres, porque las mujeres casi todas tienen desempeño en áreas de servicio y estos fueron los primeros sectores golpeados, el turismo, los restaurantes, la atención o empresas de atención de servicios, entonces muy golpeadas. Pero si efectivamente pensamos en la solidaridad, en el respeto a los derechos humanos, la inclusión de las mujeres, efectivamente también, por ejemplo, una empresa que esté en un sector rural, en donde hay una población indígena, hay que respetarlos, hay que incluirlos, hay que conversar con ellos, hay que acercarlos a esta posibilidad de que tengan una vida digna. Consejera, ¿cómo va a ser ese primer paso que ustedes van a generar la próxima semana para que haya un inicio de conciencia de parte del gran empresariado en Colombia? Porque se podría leer que eso le toca a ellos y no a mí, como empresario. ¿Cómo hacer eso? No, e insisto, Julio, grandes, pequeños y medianos, todos, todos, todos tenemos esta responsabilidad. Efectivamente, esto no se trata de obligar a nadie, se trata por el contrario de crear conciencia, de educar. Yo estoy absolutamente convencida que las naciones que tienen conciencia social, que hay educación, generan oportunidades y también hay convivencia pacífica. En últimas, cuando se violan los derechos de la gente, generan reacciones de alteraciones de orden público, de enfrentamientos, de más violaciones a los derechos humanos. De polarización también. De polarización. De hecho, uno de los derechos humanos es la participación ciudadana, la participación democrática, es un derecho humano, y a esos derechos de participación, pues hay que darle las garantías, porque se trata de generar una conciencia ciudadana para que tengamos una nación en donde haya convivencia pacífica. ¿Habrá instrucción para esos grandes empresarios o esos medianos o pequeños empresarios? Estamos trabajando con los gremios, con los diferentes gremios. Por ejemplo, también con todas las cámaras de comercio que tienen allí agrupados comerciantes, pequeños tenderos, porque, insisto, este no es un tema ni del gobierno, ni de las empresas petroleras, ni de las medianas. No, esto es una responsabilidad de todas las personas. Y digo, en la Carta de Naciones Unidas, en el derecho número 29, se consagra el deber que tenemos todas las personas de respetar los derechos de los demás. ¿No van a haber diferentes a nivel internacional? Es parte de los compromisos de Colombia ante las Naciones Unidas. Este es un programa que desde el 2011 se lanzó en Naciones Unidas y tiene tres principios rectores. Primero, los estados tienen el compromiso y la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas en el territorio. En segundo lugar, las empresas tienen el deber de respetarlos. Y, en tercer lugar, si se genera una afectación negativa, debe existir el compromiso para remediarlos. Una pregunta que puede ser curiosa, usted me sabrá contestar, porque el tema de los derechos humanos para muchos puede sonar una cosa que se entiende. Pero los empresarios reconocen y saben cuando se les habla de derechos humanos, porque eso también tiene una cantidad de implicaciones. Claro, pero es que no es solamente los empresarios en general. Claro, estamos hablando del programa de empresas y derechos humanos, pero es en general todos. Uno dice los derechos humanos y muchas personas, bueno, es algo inherente al ser humano. Cierto, porque tiene que ver con la vida, con la vida digna, pero también son específicamente los derechos, como hablábamos ahora, por ejemplo, a la participación. Como estamos es justamente en un plan de educación general, en donde lo que buscamos es el respeto entre todos. Y las empresas que luego de la pandemia quedó demostrado que son actores fundamentales en la sociedad, porque mueven la economía. En la medida en que todos decimos hay que rescatar el tejido empresarial, también estamos pensando en que haya una correspondencia a las empresas con la sociedad en general, para que podamos tener, repito, una sociedad con una convivencia pacífica, se suba el nivel y la calidad de vida de la gente. Alta consejera, de alguna manera, usted lo mencionó ahora que no necesariamente tendría que ser el tema de los contratos o la relación laboral con esos empleados, pero en últimas, eso también tiene que ver con el tema del derecho, porque debe haber un trabajo equilibrado y debe haber unas condiciones laborales específicas para que esos derechos humanos se respeten, ¿o no? Claro que sí, pues uno de los grandes problemas que tiene Colombia es la informalidad. Más de 8 millones de personas en Colombia viven de la informalidad, casi 9 millones de personas, es decir, de lo que puedan vender en un día, de lo que puedan trabajar en un día, pero no tienen garantizada su seguridad social, no tienen garantizados unos ingresos estables, porque cuando uno tiene, uno es un empleado y sabe que tiene mensualmente un ingreso fijo, pues sobre eso proyecta también qué puede comprar o qué puede gastar o cómo le da la educación, la salud, la vivienda a sus familias. Pero cuando no... El sueño grande y el reto que tiene Colombia es que esas cerca de 9 millones de personas entren a la formalidad y la formalidad implica un salario fijo y una seguridad social que le garantice al término de la vida una pensión. Alta consejera, ¿se va a volver parte de la agenda? Porque uno hoy habla y entonces habla del contrato, de la ARL, de salud, la pensión. ¿El tema del derecho humano? El derecho humano es inherente a los seres humanos. Los derechos humanos deben ser prioridad en la agenda pública, no solamente del presidente de la República, sino de los gobernadores, de los alcaldes, y a ellos les hemos hecho un llamado también. Este proyecto o esta propuesta de plan de trabajo con los empresarios pasa por el compromiso de gobernadores y alcaldes, porque el Estado es uno solo y el Ejecutivo tiene tres niveles, pero además, reitero, el respeto de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas naturales y jurídicas. Casi que es una política de Estado. Es una política global de las Naciones Unidas, porque cuando nosotros generamos ese nivel de compromiso de respetar al otro, creamos unas sociedades cultas, tranquilas y con convivencia pacífica. Y eso también enfría problemas. Totalmente. Totalmente. Es una forma de evitar esa conflictividad social, porque si hay diálogo, si hay participación, si hay transparencia en la discusión, si la gente tiene asegurada salud, educación, ingresos estables, pues los conflictos también bajan. Consejera, ¿lo han puesto ya en ejercicio, lo han compartido con alcaldes, gobernadores, algunas zonas de la región? Este ha sido un trabajo que se ha hecho desde el año pasado. En 2018 empezó el diálogo para la construcción de este plan de empresas y derechos humanos. Sin embargo, cuando llegué yo a la consejería a finales del mes de febrero, ya en marzo arrancó la pandemia y tuvimos que hacer una serie de conversaciones con sectores empresariales, mirando cómo íbamos a recoger esta iniciativa. De acuerdo con las circunstancias de la pandemia, oímos también a los trabajadores, obviamente, oímos a las autoridades territoriales, a las organizaciones sociales, y hoy en día entregamos una política pública que esperamos empezar a implementar a partir de enero del próximo año. Le pregunto, ¿usted ha recorrido el país? Claro que sí. Pero absolutamente porque es inherente a su ejercicio. ¿Dónde ha visto más la necesidad de que esos derechos humanos se están respetando y debe haber una conciencia de ese sentido? He recorrido el país, tuve la fortuna, como ministra del Interior, de ir a todos los sitios que me faltaban por conocer en Colombia. Y estar en conversaciones difíciles, ¿no? Extraordinarios, pero sí, efectivamente, sobre todo he estado en las zonas de mayor conflicto. Hay territorios en Colombia que lamentablemente están en una disputa por el manejo territorial de economías ilícitas como el narcotráfico, como que genera toda una cadena de cultivos ilícitos, los laboratorios, el transporte de la coca y la explotación ilegal de recursos naturales. También generan unas luchas en algunos territorios por imponer esas economías ilegales y eso trae violación a los derechos humanos. Así está documentado por todas las agencias del Estado, inclusive por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Fiscalía General de la Nación, son territorios de mucha conflictividad y, tristemente, son los territorios de mayor riqueza natural y, por lo tanto, ambiental en Colombia. Pero es allí donde se generan esas disputas. Pero nada se escapa. Lo mismo pasa en Bogotá, en Medellín, en Cali, en donde, lamentablemente, los grupos delincuenciales organizados dedicados al microtráfico están poniendo también en riesgo los derechos humanos y con mucho más dolor en niñas, niños y adolescentes. ¿Qué va a ser lo más difícil en ese campo, consejera? Porque uno entendería que la desigualdad social, que la hemos conocido desde hace muchos años, pues puede terminar afectando esa muy buena idea de ustedes de que los derechos humanos se incluyan dentro de esa relación patrono y trabajador. ¿Dónde está la situación más complicada para ustedes para poderlo desarrollar y que sea efectivo? En la conciencia, en la conciencia general. Porque, nuevamente, o sea, no es solamente el tema empresarial. También, por ejemplo, a nivel de la relación en la sociedad, es muy conflictiva porque no hay conciencia de respeto hacia el otro. Cuando yo sola, como ser humano, pienso que debo respetar los derechos de mis padres, de mis hijos, de mis vecinos, de mis empleados, de mis compañeros de trabajo, pues hay límites que no se pasan. Pero cuando no hay esa conciencia de respeto, son límites que se pasan y se violan los derechos humanos de los demás. Ese es el gran reto que tenemos como nación, respetarnos unos a otros. Consejera, usted hablaba ahora de las mujeres. Y siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar con personas vinculadas al gobierno, siempre está allí el tema de la expresión y el trabajo con las mujeres. En ese sentido, ¿cómo va a ser la tarea en ese derecho de sus manos de su despacho con el tema de las mujeres? Bueno, hay una política general en el gobierno colombiano, encabezado por la vicepresidenta de la República, y además hay otra consejería presidencial dedicada a la promoción del respeto y de mantener los derechos de las mujeres. Consejería con la cual trabajamos de la mano, porque justamente se trata de que las mujeres tengan empoderamiento, sepan, y esto también, Julio, tiene que darse en las propias familias, en la medida en que los padres de familia entiendan que la forma de mejorar las escalas sociales a través del estudio, podamos decirle a nuestras niñas, niños y adolescentes que no paga la pena estar vinculado con grupos ilegales, sino por el contrario salir adelante, estudiar, buscar prontamente una profesión. Y por eso el énfasis, por ejemplo, en materia educativa, para que las niñas tengan oportunidad de formarse, inclusive en actividades que rápidamente les permitan encontrar una oportunidad laboral. La forma de capacitarse y de encontrar oportunidades laborales y de tener también la innovación, hace que mejoremos los derechos en las mujeres. Consejera, nos hace falta mucha capacitación en términos generales, me referiría al tema de colegios y universidades, pero en Colombia nos hace falta mucho el conocer realmente el alcance del tema de derechos humanos. Muchísimo, muchísimo, y eso esperamos que en el año 2021 sea una gran campaña educativa. También vimos cómo han sufrido las niñas y los niños y adolescentes en esta pandemia, que han tenido que quedarse encerrados en sus casas, muchos que no han tenido la posibilidad de conectividad para tener un computador o un internet que les permita acceder al conocimiento. Hemos aprendido muchas lecciones y como digo, pues en Colombia la inequidad tristemente sale de la falta de oportunidades de ingresos, pero también hay que generar esa conciencia a la educación y el acceso que los niños tengan a la formación, al trabajo. Va a ser una oportunidad para mejorar en la escala social y para tener unos ingresos estables que le permitan generar también una vida digna. La violencia intrafamiliar es parte también de todas esas consecuencias, por lo menos en estos grandes niveles, porque es histórico que no es una cosa nueva, pero esa violencia intrafamiliar también es un efecto negativo de no conocer los derechos humanos. Falta en la violencia intrafamiliar las causas, la ignorancia, la falta de compromiso, el respeto con el otro, los excesos en el alcohol, en las drogas. Lamentablemente el tema del uso de drogas ilícitas en nuestro país está afectando mucho a niñas, niños y adolescentes. Y en eso también hay trabajos encaminados, hay otra consejería presidencial dedicada a los programas de protección de niñas, niños y adolescentes. Y ahí también hay mucho por hacer como padres de familia y como sociedad para alejarlos del uso de las drogas. ¿Van a trabajar de la mano con colegios, con universidades? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros en la Consejería de Derechos Humanos somos la Secretaría Técnica de la Comisión que hace la prevención de reclutamiento, uso, utilización y abuso para niñas, niños y adolescentes. Y los primeros aliados en toda esta red de trabajo obviamente es el Ministerio de Educación a través de los profesores que llegan hasta la última vereda en todo el territorio. De igual manera los alcaldes y gobernadores a quienes siempre les estoy insistiendo en que deben comprometerse con estos programas de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo se va a hacer el lanzamiento del evento la próxima semana? El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos desde la Consejería Presidencial una semana de derechos humanos que va encaminado a presentar todos los avances que el gobierno ha hecho en materia de toda la pandemia que ha cumplido con los llamados que hicieron los organismos de derechos humanos. pero también vamos a hablar con las mujeres, vamos a tener actividad con líderes sociales, vamos a hablar con los empresarios y este compromiso con el respeto a los derechos humanos y también con las entidades territoriales. Tiene usted una gran columna vertebral ahí para trabajar, ¿no? Uy, este es un tema del alma porque además tiene que ver con la gente. Con toda la gente, en todas las edades, los derechos humanos son fundamentales para tener unas condiciones de vida dignas. Y que no se agota porque realmente se trabaja, se avanza mucho, pero cada vez que se avanza también ahí se encuentran vacíos. Además es que abarca todo. La vida digna tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. ¿Con las mujeres cabezas de familia también habrá algo? El miércoles vamos a estar en Montes de María, precisamente en un programa con las mujeres, lideresas que además como cabezas de familia tienen mucho para contarle a la nación como experiencia de vida y como líderes que dan ejemplo para ser resilientes y a pesar de las dificultades y de las amenazas estar día tras día buscando una mejor calidad de vida. Usted que ha recorrido el país ha notado que los colombianos, independiente de la violencia y todas estas cosas, además con el tema de derechos humanos, bien cimentado, hay una gran capacidad en los colombianos para hacer cosas. Total. Y volviendo al tema, por ejemplo, las empresas, hay muchas empresas que en medio de la pandemia tomaron la decisión de no sacar ni un solo trabajador de su empresa. Muchos otros han de sus utilidades obviamente cedido para poder mantener abierta la actividad empresarial y con ello mantener la generación de empleo. Es que en última somos parte todos de un mismo sistema. Y ese tema de los derechos humanos en buena hora lo han encontrado ustedes para ese nivel. Es una bandera, es una bandera que debemos tener todos. No es una bandera exclusiva de ningún sector político ni gubernamental. Es una bandera de todas las personas el respeto a los derechos humanos. Muy bien. Alta consejera, me están pidiendo una muy breve pausa. La vamos a hacer con mensajes importantes. Y al regreso, quisiera que tocáramos un tema que tiene relación con el tema de los niños, que a veces son también arrastrados por grupos al margen de la ley. y el tema de los líderes sociales que también preocupa mucho en esa materia. Serán segundos mensajes importantes para ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estaba preguntándole justamente a la alta consejera porque seguramente hay algunos televidentes que están muy interesados en decir yo quiero participar de esa tarea entre los empresarios, los trabajadores. ¿Cómo deben hacer? ¿A dónde deben acudir? ¿A dónde pueden buscar más información? La Consejería Presidencial tiene una plataforma bastante robusta que se accede a través de la página web de la Consejería Presidencial y allí está toda la indicación para hacer parte de este plan de Empresas y Derechos Humanos y de los diferentes planes que tiene la Consejería. Consejera, yo quiero plantear un tema también luego de que hablamos de esta propuesta que será lanzada por ustedes la semana entrante. Pero el tema de reclutamiento de los chicos, de los niños y los adolescentes por cuenta ya de grupos al margen de la ley. Ya no podemos decir que FARC, ELN, porque hay una cantidad de situaciones que se han venido diluñando también en varias regiones del país. ¿Cómo han hecho ustedes para generar y crear una conciencia de que esos niños no deben ir a esos grupos? Bueno, lamentablemente el fenómeno de reclutamiento, es decir, cuando sacan los niños de su entorno familiar y los llevan a los grupos armados organizados, se sigue dando. Y sí, son el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, los pelusos, los caparros, es decir, todos estos grupos armados organizados que están en las economías ilícitas, en medio de narcotráfico y explotación ilegal de minerales. Pero también hay otra modalidad que es el uso y la utilización de niñas, niños y adolescentes de parte de grupos delictivos organizados. Son esas bandas de microtráfico normalmente o de hurtos que están en las ciudades y que se dedican a usar o a utilizar a las niñas, niños y adolescentes para los propósitos delincuenciales, para vender drogas en los colegios, para usar sus redes sociales, para ser campaneros. Es decir, muchas veces las familias no se dan cuenta que los menores de edad terminan vinculados a estas organizaciones. Eso lo hacen normalmente a través de engaños, a través de coacción y en eso pues es que estamos trabajando desde la consejería justamente para generar todo un programa de prevención y evitar que las niñas, niños y adolescentes terminen en esta situación. Quienes habitan en las grandes ciudades considerarían algunos que ese es un tema que se da en las regiones del campo. Tal cual. Pero y que eso en las grandes ciudades no se da y que eso no, que eso es allá y que eso le toca al gobierno y que la policía, ¿por qué no? Pero creo que ese es un tema también de ciudades grandes y pequeñas. Claro que sí. Nosotros en la consejería identificamos 209 territorios en Colombia en donde se da mayor riesgo para reclutamiento, uso, utilización y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes de parte de estos grupos armados, bien sean grupos armados organizados o grupos delincuenciales. Y resulta que las ciudades, hay ciudades, hay municipios y ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena son de las ciudades de mayor riesgo porque muchas veces las familias no se dan cuenta y los niños, niñas son usados para sus redes sociales a través de ellas generar esos nexos con los grupos armados ilegales. De alguna manera, ¿ustedes han logrado rescatar a algunos de estos pequeños de esos grupos? Claro que sí. La fuerza pública, tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional, en este año 2020 llevan más de 500 niños rescatados en todo el país. ¿Qué pasa con esos niños cuando los rescatan? Puede ser que los recuperan, se los han llevado a los grupos organizados o los tienen utilizándolos. Los recuperan, los entregan al sistema de bienestar familiar y a través del bienestar familiar se les da una atención especial. Casi siempre aquí todo el tema del narcotráfico vuelve y surge, alta consejera, y se vuelve como un dolor de cabeza también porque uno dice, pero es que, sí, ¿cómo no controlar eso? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué significado también les transmite a ustedes el hecho de que el narcotráfico y la extracción de ilícita minerales sea de alguna forma un fruto, una consecuencia de lo que estos niños están sufriendo? Bueno, pareciera que el tema del narcotráfico se nos volvió paisaje en Colombia y resulta que es lo peor que le ha pasado a nuestra nación definitivamente porque son los responsables, esos grupos vinculados al narcotráfico son los responsables de la violación de los derechos humanos y de la explotación ilícita de minerales también, que también son una violación al derecho a un ambiente sano. Entonces, es una cadena en la cual el hecho de tener ese narcotráfico hace que muchas personas terminen involucradas en esta ilegalidad y que, por lo tanto, generan violación de derechos humanos. Y los niños, niñas y adolescentes son los más expuestos, por eso los programas de prevención que lideramos en la consejería y que además ha sido liderado también desde el despacho del presidente de la oficina de la primera dama de la nación en una cadena con 22 entidades de orden nacional, gobernaciones, alcaldías, comunidad internacional, cooperantes para entre todos buscar efectivamente cómo hacemos unos entornos psicosociales en donde la familia se involucre, los profesores y podamos proteger a nuestros menores. Alta consejera, usted ya lo acaba de mencionar, pero un poco también, ¿cuál sería la recomendación o la sugerencia que usted hiciera a los televidentes para que estén muy atentos a sus hijos, a los chicos, los sobrinos, los vecinos, para que no se vayan a meter, no se dejen sacar de ese núcleo familiar e ir a parar a un grupo de esos? Muchas veces ocurre también que no hay denuncia. Muchas familias saben que hay riesgos dentro de sus propias comunidades y no se denuncia por falta de tiempo, por no meterse en líos, por lo que sea. Esa omisión de denuncia hace que las autoridades no actúen, que las cifras no revelen la realidad de la problemática. Entonces, el primer llamado, como lo decíamos antes, es si tenemos conciencia al respeto de los derechos humanos, también tenemos que saber que las autoridades están establecidas para proteger a la gente. Y cuando hay una denuncia, de todas maneras, va entendiéndose qué fenómeno hay. Y aquí tenemos un fenómeno muy grave. Los grupos delincuenciales dedicados al microtráfico en las zonas urbanas están induciendo a los niños, niñas y adolescentes a vincularse a esas ilegalidades. Después de que un niño, así sea tristemente, a los 7, 9 años, 12, 16, entra en la ilegalidad, es un potencial de ser humano que termina en una cárcel o que termina muerto por efectos de estos problemas de las bandas criminales. Entonces, hay que actuar rápidamente con prontitud. Las autoridades estamos buscando la prevención, pero requerimos el compromiso de los padres de familia y de los educadores. ¿Hay algunas zonas o zonas del país que sean más vulnerables a ese aspecto? Sí, 209 territorios están identificados. Está identificado Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, como las ciudades de mayor riesgo para que los niños y niñas y adolescentes sean usados por estos grupos de microtráfico. Lo voy a hacer una pregunta humana, pero en esos recorridos que usted hace y se encuentra con estos casos, ¿no le genera a usted como una falta de fuerza para decir yo quisiera tener más elementos para poder contrarrestar esto? Pero es que estamos haciendo la tarea. Lo más importante, la herramienta más importante que tenemos es la conciencia y la educación. Entonces, por eso el tema de la educación en el respeto a los derechos humanos es fundamental. Es que yo soy madre de familia y cuando uno educa a hijos sabe indiscutiblemente que hay que transmitirle a los hijos el respeto por los demás. Porque puede ser que uno esté pobre, que tenga dificultades. Desde que haya principios y valores. Pero si hay respeto por los demás, indiscutiblemente que se logra ser resiliente y pasar las dificultades y seguir batallando para tener una vida digna. Consejera, ¿estamos muy atrasados nosotros en la forma de ver el país y de ver nuestra sociedad, nuestra familia? ¿Estamos muy atras todavía? Nos falta mucho en cultura ciudadana. Nos falta mucho en respeto hacia los demás. Esa es la principal tragedia que tenemos porque, claro, Colombia tiene dificultades en generación de ingresos, en la informalidad en el trabajo y de ahí surge la inequidad. Pero es que ve también uno comunidades y ejemplo de organizaciones de las sociedades en donde hay liderazgos que promueven el respeto de los otros, van creando niños y niñas que estudian, que quieren trabajar, que quieren salir adelante y vamos ascendiendo socialmente. Eso es lo que deberíamos todos entender. De alguna forma ustedes están buscando que la gente, el colombiano, tome conciencia porque esto es una tarea de todos. Es una tarea de todos. Aquí el tema de los derechos humanos no es una obligación del presidente o del gobierno, sino es de todos en general. Desde cada persona como individuo, si respeta a quienes están a su alrededor, está trabajando por los derechos humanos. ¿Qué otro trabajo viene con el tema de los niños, las niñas, los adolescentes? Porque esa es una tarea grande. Sí, hay un programa especial dirigido por la Primera Dama de la Nación. Hay consejería presidencial para niños, niñas y adolescentes. Hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación Nacional y obviamente está presente en todas las políticas públicas del Estado colombiano, desde la nutrición, desde la lucha contra la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, todo este tema encaminado a preservar a los niños de los grupos ilegales. Todos trabajamos en torno a ello, pero obviamente que solo las autoridades o los funcionarios públicos no lo podemos hacer. ¿Pero familia se ha vinculado también ahí? Todas, las familias. El trabajo de las familias es fundamental. En la medida en que hay amor y respeto hacia los niños, están formándose en unos ambientes que los protegen. ¿Para usted es prioritario el tema de los niños y las niñas, los adolescentes? Indiscutiblemente. Si uno logra que los niños no tengan contacto con la ilegalidad, va a ser hombres de bien y mujeres de bien. Y va a ser otro país. Y vamos a ser otra nación. ¿Por qué? Con una cultura diferente donde haya respeto, convivencia pacífica. Cada que hablamos de la violencia, de la falta de paz en los territorios, se deriva de la falta de conciencia y de la falta de afecto que han tenido muchas personas en su entorno familiar. Y esa es otra forma también de darle una lucha al narcotráfico. Totalmente. Es que si hubiera conciencia y si hubiera más respeto, pues la ilegalidad no sería tan común en Colombia. Por eso digo que el narcotráfico, tristemente, se ha vuelto como parte del paisaje. Y ha sido difícil también, porque la lucha ha sido grande. Pero ahí seguimos. Y es realmente una pandemia en Colombia, pero definitivamente tenemos que seguir batallando y hacer conciencia en que este es un problema que nos involucre a todos. ¿Qué debemos hacer? Respetar a los demás, infundir el respeto en nuestros niños, niñas, niños y adolescentes para generar otra sociedad. ¿Ha recibido apoyo a nivel internacional de otros gobiernos? Totalmente. La comunidad internacional apoya mucho a Colombia en materia de respeto a los derechos humanos. Casi todas las agencias internacionales están apoyando estas iniciativas. Y eso casi que es un indicador también de relación con otros países. Sí, claro, porque Colombia hace parte del sistema de Naciones Unidas, hace parte Colombia del sistema interamericano de derechos humanos. Y en ese orden de ideas tenemos compromisos internacionales y la comunidad internacional sabe que Colombia es un país democrático, en donde efectivamente ese respeto es parte de las agendas. Debe ser prioridad en la agenda pública. O sea que usted tiene un año 2021 bastante, con bastante ejercicio. Todos en Colombia. Tenemos un año 2021 lleno de retos de la pospandemia. Esperemos que podamos llegar a encontrar realmente detener este virus del coronavirus, pero ante todo que podamos encontrarnos en ese espacio de respeto a los derechos humanos. Pero estos escenarios, porque aquí lo hemos preguntado también, nos ha convertido en generadores de nuevas ideas. Y creo que esto nos encuentra también a país. Y lo que usted está haciendo es encontrar eso, que hay que reconocer y ahora que pase la pandemia, esperemos que sea pronto, ese es el otro país o no. Claro que sí. Por ejemplo, el hecho de tener que acelerar todos los programas de conectividad para que las niñas, niños y en general toda la gente pueda conectarse, es acceder al conocimiento. Ese es otro tema, que tenemos que tanto el respeto, hay que educar a nuestros niños y niñas en el uso de la tecnología, para que puedan conocer los museos, leer historia, aprender sobre cómo se hace un computador o cómo se hace un programa a través de la tecnología. Eso es fundamental para que Colombia pueda salir adelante. Y estos chicos de ahora tienen esa capacidad de desarrollar. Tienen la capacidad y por eso hay que seguir brindándole la oportunidad, la conectividad. Yo creo que esa es una de las cosas que nos deja la pandemia para bien y es acelerar todo el proceso de acceso a la tecnología. Y está a su favor, además. Alta consejera, voy a dedicar unos minutos porque quería preguntarle un tercer tema. Tiene que ver con el tema de nuestros líderes sociales, que infortunadamente en una situación de violencia pues algunos han sido amenazados, otros han fallecido. ¿Cómo desde su espacio han logrado también como revisar esa situación y mirar a ver cómo se logra controlar y que no haya muerte de líderes sociales? La protección de los líderes sociales es prioridad para el gobierno del presidente Duque. De hecho, las tareas están distribuidas en el Estado. Efectivamente, por ejemplo, todo el tema de prevención está en cabeza del Ministerio del Interior que tiene que hacer una coordinación con gobernadores y alcaldes para esos efectos. La Defensoría del Pueblo, que es parte del Estado, hace las alertas cuando ve que puede haber violación de derechos humanos. El Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tiene que garantizar la seguridad en el territorio y la protección de los líderes. Y de igual manera, los alcaldes y gobernadores tienen en sus hombros el compromiso de dar las garantías para que se pueda ejercer el liderazgo social. La Consejería de Derechos Humanos hace un seguimiento a través del observatorio y de todo lo que es el análisis de la información de derechos humanos. Trimestralmente estamos entregando un informe, semanalmente le entregamos al presidente también un informe de cómo va el tema de los líderes sociales. Esto es una unidad de todo el Estado trabajando para la protección de los líderes. Lamentablemente, las causas están identificadas, narcotráfico, con toda la cadena, economías ilegales de explotación ilegal, de minerales, esta lucha por las economías ilegales son las que llevan también y ponen en riesgo a la violación de los derechos y a las muertes de nuestros líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos. Alta consejera, la gente que no conoce el tema podría pensar que por qué no se le da protección si eso es tan fácil. Pensar en que haya un equipo para cada uno de los defensores de derechos humanos o uno de los líderes sociales no es fácil. Y creo que de su despacho usted se ve también pensando a quién le doy esa oportunidad de que tenga defensa y tenga protección. Si bien es cierto el tema de la protección de líderes está en cabeza de la Unidad Nacional de Protección que depende del Ministerio del Interior, lo cierto es que se ha avanzado muchísimo, casi el 60% de los protegidos en la Unidad Nacional de Protección son líderes o defensores de derechos, líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos. Un esfuerzo grande que hace el Estado, que hace la Nación, porque es más de un billón de pesos dedicado a la protección. Sin embargo, pues esto no lo es todo. Por eso insistimos que la necesidad de luchar contra el narcotráfico debe ser una prioridad y un compromiso también de autoridades territoriales, porque los alcaldes son las personas que saben lo que está pasando en su territorio y deben trabajar de común acuerdo con la fuerza pública, deben trabajar con los organismos de investigación, de inteligencia, para que haya una lucha frontal contra esta ilegalidad. Entiendo que la Fiscalía incluso ha avanzado muchísimo en el esclarecimiento de esos responsables. hay un elemento importantísimo en este tema de protección de líderes sociales y es que en la medida en que haya esclarecimiento y aplicación de justicia, se genera la no repetición y por lo tanto hay protección colectiva. En esto la Fiscalía ha avanzado, el actual fiscal era el anterior consejero de Derechos Humanos y tiene una conciencia y una sensibilidad muy amplia sobre el tema de protección de líderes. Efectivamente la Fiscalía General ha avanzado al 60% de esclarecimientos de los líderes que han sido víctimas de homicidios desde el año 2016 a la fecha. Pero también hay que tener en cuenta un reconocimiento de la fuerza pública porque está cercano al 50% de efectividad en lo que tiene que ver con el desmantelamiento de las organizaciones armadas que son realmente los responsables de las violaciones de derechos humanos de líderes. Sé lo que me va a contestar pero debo hacerle la pregunta porque incluso en esta mesa la oposición ha generado un discurso en el que da a entender posiblemente según ellos que al gobierno colombiano no le interesan los líderes sociales. Es un arma política un arma política porque desde antes de la posesión del presidente Duque doy fe porque yo estaba designada como ministra del interior pero no nos habíamos posesionado la primera reunión que se hizo fue con la defensoría del pueblo en cabeza del presidente Duque y nos llevó a los ministros designados de defensa justicia e interior para entender la situación problemática de los líderes y desde ese día desde el día que el presidente me llamó a mí para entrar al gobierno me pidió muy especialmente una atención frente a los temas de protección de líderes y lo trabajamos en el ministerio del interior y seguimos con esta tarea también en el caso de hacer recomendaciones desde la consejería presidencial ¿Qué recomendaciones haría a propósito para esos líderes sociales? Porque también sería bueno decirles ojo con esto ojo con aquello nosotros nos preocupamos con ustedes pero ustedes también tienen que que hay que trabajar de la mano con las autoridades uno de los principios que tiene el plan de gobierno del presidente Duque es la legalidad y la legalidad ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las instituciones Colombia es un estado social de derecho es un estado democrático donde hay participación pero hay que respetar a la autoridad hay que respetar la legalidad los líderes en la medida en que trabajen con las autoridades municipales las autoridades departamentales van haciendo también una cadena de protección colectiva y es hacia donde tenemos que apuntar la protección colectiva se debe dar entre la sociedad la comunidad y sus autoridades yo fui alcaldesa municipal hace 30 años y sé que un alcalde conoce a su gente y también los líderes tienen que apoyarse en los alcaldes en los personeros en la policía independientemente de lo que puedan pensar independientemente además uno tiene que creer en las autoridades para efectos de que haya un fortalecimiento institucional y en ese orden de ideas va subiendo la escala desde el municipio al departamento del departamento a la nación esa es la preocupación grande que tenemos como gobierno y es lo que el presidente Duque nos insiste permanentemente en esa articulación con la sociedad con nuestros líderes pero también con las autoridades territoriales Debo hacerle dos preguntas ¿Duerme usted alta consejera? Sí, yo duermo muy bien porque el sueño es importante para tener salud y belleza Ah bueno muy bien que siempre la ha caracterizado ni más faltaba ¿Qué no la deja dormir o qué no la deja que la agobia y le quita algunos horas o momentos de preocupación? Bueno realmente sí yo soy muy dormilona pero pues si mis hijos tienen alguna dificultad no me deja dormir y si no he logrado sacar adelante alguna tarea pues también me cuesta un poco conciliar el sueño pero en general pongo la cabeza en la almohada y quedo profundo ¿Va a seguir recorriendo el país? Seguiré cada que pueda y ojalá la pandemia nos permita tener más actividad pueda acabarse esta pandemia porque la gente necesita la presencia del gobierno en el territorio Y esa es la forma de conocer el otro país Sí, claro y además llevar esperanza la gente también cuando ve a las autoridades cuando ve al gobierno entiende las dinámicas y yo creo que también llega esa solidaridad que se requiere en los territorios Porque además se ve al gobierno cerca o el estado cerca Claro y además uno convoca convoca a los alcaldes convoca a los gobernadores convoca a la fuerza pública convoca a los líderes entre todos construyendo país Prométame que cuando haga todo el desarrollo de la parte de derechos humanos la vuelvo a ver aquí en nuestro programa No, pues eso es diario Me tendría aquí todos los días porque la tarea es diaria 24-7 Pero cuando haga todo el trabajo digamos de implementación de los temas Claro que sí el primer corte cuenta lo haremos en febrero Ok Con la implementación de nuestro plan de prevención de reclutamiento uso y utilización de niños niñas y adolescentes Doctora Nancy Patricia Gutiérrez Salta consejera presidencial para los derechos humanos Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy Gracias Julio por la invitación Aquí siempre estarán las puertas abiertas para usted Y que todos respetemos los derechos humanos Magnífica Con esa frase les decimos hasta mañana que descansen mañana estaremos con otro tema de interés Así que hasta entonces ¡Gracias!